Cuando pensamos en Dolomitas, imaginamos algo como... ¡DOLOMITAS! Hoy estoy aquí con Estela, en un lugar tranquilo y muy agradable. Quería hacer una pequeña reflexión con todos vosotros. Estamos grabando sin micro y sin nada, muy improvisado. Para mí venir aquí a Dolomitas, la verdad que me hacía muchísima ilusión. Era un sitio muy potente por las fotos que había visto, por los vídeos que siempre corren por redes. Por el tema de los creadores, ¿no? El tema de los filmmakers, que lo sabemos hacer muy bien. Esto de crear vídeos mágicos y convertir sitios que no son tan bonitos en sitios que parecen auténticas maravillas del mundo. Incluso siendo filmmaker y haciendo vídeos, sé cómo se hace esto, ¿no? Tenía este sitio como muy en el top, ¿sabes? Y sí que es verdad, una vez que estás aquí te das cuenta de que el sitio es una locura. Si te gusta la montana y la naturaleza. No es esa magia que hay cuando ves una foto o cuando ves un vídeo. No es ese sitio paradisíaco que llegas y estás... No hay nadie. Sí, y estás tú solo. No. O sea, fotos que se hacen detrás de miles de personas, de gente que se pone por medio. Lo que sí que me he dado cuenta es que a partir de las 8, a partir de las 7... Y empiezan a ser horas que la gente empieza a desaparecer. Lo que sería el turismo se va de estos sitios y empiezan a quedar ya como los profesionales. Gente que realmente se dedica a esto o le apasiona la fotografía o el vídeo. Muchos fotógrafos que aprovechan hora dorada, hora azul. Están ahí con el trípode, tranquilos. Tema de dron. Aquí en Dolomita está casi en todos lados prohibido. La gente del recinto ahí de las barcas me echaron la bronca y tal. Letreros, señalizaciones que ponen que está prohibido volar dron. No sé el por qué. Internet está lleno de vídeos de material hecho con dron. Prácticamente todo ello será ilegal porque yo también lo he hecho. Hemos esperado en varias ocasiones a que un sitio cerrara para poder tirar el dron hacia arriba. Y también hemos recibido pues algunos avisos a la hora de volar el dron. Estuvimos en las tres cimas del lavadero y era un sitio que yo quería grabar un vlog. Quería grabar un videoblog para compartirlo con vosotros. Enseñaros este sitio porque es una maravilla. Es espectacular. O sea, este día estuve grabando en bastantes planos con la cámara que me la llevé. Y grabé este fragmento con el móvil que veréis ahora. Estamos aquí con las tres cimas del lavadero. Son ahora mismo aproximadamente las 8. Estoy por aquí con la cámara, con la Sony. Vale, las 6.300, el 18-105. Estoy haciendo un timelapse de estas pedazos de vistas que tenemos por aquí. He querido venir nada con esta cámara, con esta óptica. Eso sí, muchas baterías. Ni siquiera el dron me ha traído, cosa que me arrepiento. Porque mirad dónde estamos. Estamos en un paraíso. Hace poquito también en Alpes de Siu-si. Ahí pilamos estrellas también y volamos dron. Un no parar aquí en Dolomitas. Lo que pasa es que no lo estoy grabando, no lo estoy blogueando, no estoy haciendo vlogs. Simplemente lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando. Ya que, bueno, también me he llevado a alguna que otra decepción aquí. Algunos lagos me los esperaba encontrar de otra forma. Ya que estamos en sequía, están muy bajos. El nivel del agua es muy escaso. Muy bajo. Fuimos al lago de Bryce. Ese color turquesa no se veía casi porque no había agua casi. Y lo mismo pasa con los glaciares. Hace ya bastantes años que, bueno, que visitamos un glaciar. Glaciar del Ródano, en Suiza. Ahí flipamos muchísimo. Tenéis un vídeo en YouTube de esa experiencia. Pero resulta que el año pasado en Austria visitamos otro glaciar. Pistal Glacier. En 2100, este sitio que estás viendo en pantalla desaparecerá. Y no, no será el único en hacerlo. Y aquí muchos glaciares alpinos se irán. Prácticamente no quedará nada de ellos en el planeta. Cada vez nos damos más cuenta de cómo el calentamiento global afecta a estos sitios. Te entran ganas de llorar porque ves la realidad. O sea, ya no ves las noticias, ya no ves televisión. Ves con tus ojos lo que pasa. Ves imágenes de 1958. Hay imágenes de 2022 que estamos. No tienen nada que ver. Los ríos, como ha dicho Estela, como este que está aquí al lado. Con un nivel muy bajo de agua. O sea, un caudal que se puede cruzar. Hemos cruzado varios ríos estos días. Hemos cruzado para ver cascadas. Nos quitamos las botas y el agua te llega por aquí por la rodilla cuando tendrías que cruzar nadando. Porque son caudales muy grandes de agua que tendrían que estar a rebosar. Y es una realidad. Estaremos, ya os digo, en la marmolada dentro de poquito. Y tengo ganas de ver qué se siente al estar en estos lugares. Quiero ver cómo está afectando el calentamiento global a estos sitios. Y una vez más compartirlo con todos vosotros. Y es por ello que, a pesar de no tener mucha motivación en este viaje, quiero hacer un buen vídeo. Me lo quiero currar. Me he traído el material. Lo único que no me he sentido inspirado, no me he sentido tranquilo para empezar. Como veis, ahora me encuentro aquí solo. Esto es lo que más me gusta, grabar sin gente. Aquí por la mañana de bien pronto, cuando hemos llegado, esto estaba lleno de gente. Estos caminos se llenan de turistas, de montañeros. Es como que no me entran las ganas, no me entra la inspiración para lanzarme a grabar. Y ese es el motivo por el que no hay vlogs aquí en Dolomita. Tanto lo siento, pero los vídeos que hago, los vídeos que veis, son vídeos que los hago porque los siento. Es mi pasión. O sea, no lo hago por compartir, que también. Principalmente lo hago porque siento que tengo que hacerlo. Pero estos días no lo he sentido, no he sentido esa pasión. Sí que obviamente he hecho planos, he hecho cositas, porque hay que aprovechar el sitio. Estamos en un paraíso aquí en las montañas. Mirad qué pasada ese refugio de allí arriba, ¿vale? Es donde hemos comido hoy. O sea, es increíble. Muchos me diréis, hostias, en vez de contarnos esto, podrías haber hecho vlogs. Me muero de ganas, en serio, de hacer vlogs. Pero no sé. A veces a lo mejor es la compañía, la gente, de los sitios a los que vamos. Sitios como muy turísticos cuando llegas ahora a punta. A mí me gusta así. Me gusta tal cual esta hora sin nadie. Que ahora recogeré cámara ya. Y mi familia, Estela también. Han seguido por abajo, que es una ruta bastante tediosa. Quizás grabé alguna cosita porque me está apeteciendo. Y nada, que nos vemos. Pues nada, chicos. Aquí, en las montañas, con las vaquitas. Hostia, hay una vaca aquí delante. Por hacer unos timelaps aquí en las montañas, ¿vale? Se nos ha hecho de noche. Súper bien, súper guay. Guau. Estela, cuéntanos dónde estamos ahora mismo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ahora estamos bajando de las tres cimas del lavadero. ¿Qué te estás haciendo aquí en la pierna? Como me operaron hace cinco meses, no estoy recuperada 100%. Tengo un poquito de dolor y se me infla mucho. Nos vamos que se nos hace de noche. Eso sí, ¿te pica esta araña en el pito? Nos fuimos de allí a las nueve, a las diez. Marchamos de ese sitio y oscureció con nosotros. Llevábamos una luz, ¿vale? El panel LED. Y quedaron fotógrafos que estaban haciendo algunas largas exposiciones a las tres cimas porque había unas nubes y tal. Me apasiona viajar y sentir el lugar. Hay miles de formas de viajar. Creo que mi forma es la de viajar y sentir el sitio. En Baile Funes, que también estuvimos, hay la mítica iglesia blanca que se ve en las fotos con las dolomitas detrás. Las iglesias de San Giovanni. Llegas allí y la realidad es que eso es una finca, una masía de alguien que vive allí y has cedido un caminito que es como el metro de Barcelona, pero más alto para que no puedas saltar. Cada persona cuatro euros picas. Y yo intento entrar por donde la finca esta. Me sale ahí un hombre y me dice, no, no sé qué, tal. No se puede. Yo me colé. O sea, yo salté la valla esta que había, ¿vale? Es un poco como decepcionado con dolomitas. Un título hay que ponerle al vídeo, ¿no? Pero la decepción es como, en general, a estos acontecimientos. Nada, que esto es un rollo. Ya sé que este vídeo está durando mucho. Creo que es hora de finalizarlo ya. Mañana nos vamos para la marmolada, chicos. Nos vamos para un glaciar. Voy a grabar vlog, pase lo que pase. Que espero que os haya gustado muchísimo esto. Sacar vosotros mismos alguna que otra conclusión. Finalizo aquí con Estela. Gracias por acompañarme aquí en un capítulo más. Y aguantar mi rollo con mi gente. Pero que al final hemos charlado. Si este vídeo será así. Nada, que os sirva. Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!